No No, no me bailes reggaeton por favor Yo sé que puedes darme algo mejor No cantes reggaeton por favor Tú eres la otoon Ay, ay, ay Yo te ruego no bailes reggaeton Yo sé que puedes darme algo mejor Ven y bailas conmigo hasta el final Saludera me pone a temblar Baila cachaca, baila mi chica Ay, no te abra la difícil mamacita Baila cachaca, baila mi giga Que ya tú sabes que te veo y me fascina Baila cachaca, agarras el muchacho Gira, gira, gira Quiero verte bailar Baila cachaca, tienes el tumbao Gira, gira, gira Quiero verte goza Baila cachaca, salsa burlado Gira, gira, gira No bailes reggaeton Quiero verte bailar Yo sé que a ti te gusta el reggaeton Ay, mamá, me vuelve loco de verdad Pero qué sabrosura es mi son Cuando es inautotum Ay, mamá Hey, no, ningún despacito Que yo te quiero aquí conmigo rapidito Solo te ruego no me bailes reggaeton Porque tú sabes que me rompe el pantalón Aluna cachaca, machaca, remolacha Que tú me gustas más que galo de arracacha Salsa, reggae, merengue y lambá Y hasta mi baile que se baila sin nada Mueve lo cachaca, agarra ese muchacho Gira, gira Gira Quiero verte bailar Mueve lo cachaca, tienes el tumbao Gira, gira Quiero verte goza Mueve lo cachaca, salsa burlado Gira, gira Quiero verte bailar Dame, que dame, dame, que dame un edamame Dame, que dame, dame, que dame un peñame Dame, que dame, dame lo que tú quieras Pero ven aquí conmigo y se andunguiamo hasta el final Ay, vení, bailame cualquier cosa Menos reggaeton No bailes reggaeton Mañanga, remolacha No bailes reggaeton 40% lady daddy of the house Yeah, coming at ya From my mother's basement No bailes reggaeton No bailes reggaeton No bailes reggaeton Mueve lo que chaca, tienes el tumbao, gira, gira, gira Quiero verte josa Mueve lo que chaca, salsa, jurao, gira, gira, gira Mueve lo que chaca Que chiqui, que chiqui, que chaca Que chiqui, que chiqui, que chaca Que chiqui, que chaca, que chiqui, que chaca Gallarrita, gallarrita, gallarresta Tú me gustas y yo te llevo en patineta Gallarrita, gallarrita, mi cachaca Tú me ves la brotura que me mata Mueve lo, mueve lo, mueve lo mami No Los invito a que oremos para no caer en la tentación del reggaetón